Carga inalámbrica para vehículos eléctricos. Oslo será la primera ciudad del mundo en instalar una estación de carga inalámbrica para sus taxis eléctricos, en un esfuerzo por reducir los motores de combustión. El objetivo es instalar un sistema de inducción, que permitirá cargar los taxis sin tener que enchufarlos. Se hará a través de platos de carga instalados en el pavimento. Todo con el objetivo de que en el 2023 no haya taxis de combustión interna. Solo se admitirán coches con motor eléctrico, de cero emisiones. En Noruega han dado un enorme impulso al coche eléctrico y siguen pisando el acelerador. La ciudad de Oslo está preparada para instalar la primera estación de carga inalámbrica para taxis eléctricos. En el mes de septiembre de 2018 se alcanzó un hito en Noruega. El 45% de los coches que se vendieron eran eléctricos. Si se cuentan los híbridos la tasa llega a un 60%. Esto quiere decir que los de combustión tradicional estarían en minoría. Además, el coche más vendido en el país en 2018 fue el Nissan Leaf, un modelo eléctrico. El país pretende que no se puedan vender coches de combustión interna a partir de 2025. Es decir, a partir de esa fecha el parque móvil nuevo solo podrá ser eléctrico. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.